El grito de justicia, justicia, representantes de colectivos feministas protestaron frente al gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, al término del evento de la entrega de los Premios de la Juventud 2020 la mañana de este lunes. Tras conocerse la muerte y localización del cuerpo de Bianca Alexis, de 20 años de edad, en el fraccionamiento Vista Real en la Supermanzana 252, las integrantes de la agrupación Ishtabay y la red feminista de Quintana Roo, que representan a más de 50 colectivos, Ariadna Sonaguas y Paola Alcázar irrumpieron en el evento con pancartas alusivas exigiendo justicia por la muerte de una de sus asociadas. Bianca iba a entregar una venta y ella amanece un día después en crueles condiciones. Es una chica trabajadora, nosotras ya tenemos miedo de salir a las calles a trabajar, a estudiar. Hoy sí se nos escuche por Alexis, que hoy sí se haga un alto a los criminales en este estado. Sabemos, escuchamos el discurso del gobernador, sabemos que el gobernador tiene esta preocupación también. Estamos todas, nos hace falta Alexis, vamos a tomar las calles, vamos a quemar todo, vamos a cuidar este sistema de justicia patriarcal en donde parece que el que tiene dinero puede acceder a la justicia y vamos a encontrar la paz y la justicia para todas nuestras hermanas desaparecidas. Muchísimas gracias, estén pendientes de las redes sociales, hashtag Estado Feminicida y la red feminista en Quintana Roo, porque las mujeres ya no tenemos miedo, nos sembraron alas. Alto a los feminicidios, le decimos solemnemente que necesitamos garantizar nuestros derechos. Ni una más, ni una menos, Quintana Roo, Estado Feminicida. Alexis, justicia para Alexis. Justicia para Alexis. Justicia. 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 Gracias por ver el video.